Hola, ¿qué tal? Yo soy Mago Serrera, soy cantante, soy mexicana y vivo entre la ciudad de Nueva York y México, dos ciudades que me apasionan. Creo que la gran alegría que me ha dado la música es que he podido conocer el mundo, a través de ello entender mi lugar en él, también reconocer la importancia que tenemos todos y cada uno de nosotros para que este planeta azul funcione. Y creo que otra de las grandes bellezas que la música me ha dado es entender que es un corazón unificador que trasciende fronteras, trasciende lenguajes y a través de ello he tenido el privilegio de ser vocera de ONU Mujeres para temas que me interesan, como es la igualdad de género, acabar la violencia contra las mujeres, pero también cualquier tema que tenga que ver con aquello en lo que creo y en lo que creo que el mundo también necesita hablar sobre ello. Así que la voz y la música ha sido para mí un vehículo para expresarme a través de todo aquello en lo que creo. Y ser mexicana, pues creo que en la distancia he reconocido mi mexicanidad no nada más en la forma en la que hago música, como digo las cosas, sino también sentirme muy afortunada de tener una raíz de origen tan fuerte con todo lo que eso significa y tener desde ese espacio toda la confianza y la fortaleza de emprender el vuelo y saber que siempre hay un lugar unido de regreso en donde reposar y volver a florecer a través de la música. Así que me llena de alegría poder compartir con ustedes esta semana de Yo Soy Mexicano. Vamos a compartir mi vida en gira, mi vida viajando, mis intereses y sorpresas, porque muy pronto vamos a estar en la Ciudad de México dando un concierto. Así que síguenos esta semana Yo Soy Mexicano. ¡Gracias!